Transnistria Sin dudas, Transnistria es uno de los rincones del planeta más curiosos e intrigantes que se puedan encontrar. Esta región autónoma dentro del estado soberano de Moldavia se ubica en la parte oriental de dicho territorio, rodeando la frontera con Ucrania hacia el este y el río Dniester al oeste, que la separa del resto de Moldavia. Precisamente, la palabra Transnistria significa detrás del río Dniester. Esta región, contrario al resto de la República Moldava, es muy diferente en muchos sentidos. Para empezar, étnicamente hablando cuenta con una mayoría de habitantes de origen eslavo, principalmente rusos y ucranianos, a diferencia de otras partes del país donde hay mayoría de latinos, como moldavos y rumanos. Esto se nota también a la hora de su forma de expresarse. Mientras que en Moldavia se utiliza el alfabeto latino y su lengua oficial es el rumano, Transnistria también cuenta con el reconocimiento oficial de dicho idioma, pero escrito en su mayoría con alfabeto cirílico. Además de a su vez contar con el ruso y el ucraniano como lenguas oficiales. Habiendo sido Moldavia una república dentro del gigantesco estado soberano de la Unión Soviética, durante su existencia no hubo mayores complicaciones entre ambas partes. El asunto estuvo cuando, tras la disolución de la misma y la declaración de independencia por parte de Moldavia, las diferencias con Transnistria provocaron el inicio de una terrible guerra durante comienzos de los 90. Conflicto que no tuvo ningún ganador claro, ya que las actividades se cesaron tras un alto el fuego en julio de 1992. Si bien la guerra se acabó, las tensiones entre ambas partes continuaron, con Transnistria pasando a ser una región autónoma dentro de la República Moldava. El gobierno del país no tiene ningún tipo de intervención en lo que son sus asuntos, por lo que el territorio cuenta con un autogobierno, con sus propias leyes, monedas y símbolos patrios, que por cierto, recuerdan mucho a los de la antigua Unión Soviética. De hecho, si van hasta allí, se van a encontrar con una gigantesca estatua de Lenin. Pero pese a gobernarse por sí sola, la realidad es que para las Naciones Unidas y los estados que forman parte de la misma, su estatus de país, entre comillas, no está reconocido por nadie. Ni siquiera por Rusia, de momento, que es su principal aliado. De hecho, las tensiones entre Rusia y Occidente ponen a Transnistria en una posición bastante incómoda dentro de lo que es el panorama mundial. Pero eso sí, pese a no ser considerada como país por ningún estado soberano, a Transnistria sí la reconocen otro tipo de gobiernos autónomos que cuentan con un similar estatus, como por ejemplo, Abjasia y Osetia del Sur. Pero bueno, suficiente historia por hoy. Vamos a lo nuestro que es el fútbol. La identidad de los transnistrios busca ser representada como de lugar, y el deporte no es la excepción. El territorio cuenta con una federación de fútbol propia que a su vez administra su propio equipo nacional. La selección transnistria está, como se imaginan, sin ser reconocida ni por la FIFA ni por la UEFA, habiendo jugado previamente en la CONIFA, además de algunos amistosos no oficiales, de los cuales se tienen muy pocos datos al respecto, así que de su selección hay muy poco para hablar. Lo más interesante, sin embargo, pasa por el lado de los clubes. Si bien algunos estados de reconocimiento limitado cuentan con torneos de liga propia, que por supuesto no están reconocidos ni por FIFA ni por ninguna confederación, Transnistria, en cambio, no cuenta con ninguna liga de fútbol propia, y actualmente cuenta con un total de apenas cuatro equipos compitiendo de manera profesional. ¿Y dónde es que compiten? Bueno, para su pesar, y al no contar con una liga propia, estos no tienen otra opción que formar parte del sistema de ligas moldavo. Esto implica, lógicamente, competir mano a mano frente a clubes del estado que tanto desean separarse, lo cual produce que existan numerosos incidentes entre fanáticos por las notables diferencias. Siendo apenas cuatro clubes, no viene mal el presentarlos uno por uno, así conocemos bien la historia que tiene cada uno de ellos. Empezamos con el plato fuerte, un equipo que no necesita ninguna introducción, ya que estoy seguro que lo conocemos muy bien entre todos. Así es, el mismísimo Sheriff de Tiraspol. ¿Qué más quieren que les diga sobre este club? Ya tengo dos videos hablando exclusivamente sobre ellos, más un tercero que subí hace pocos días, hablando de su última temporada de liga que se vio frustrada por el PetroCube. No sé qué más puedo decir, la verdad. Quizás, y sacando de lado las ya mencionadas cuestiones deportivas, podemos hablar un poco de lo que es el Sheriff por fuera del campo. El club es propiedad de la empresa del mismo nombre, una de las más importantes de toda Transnistria. El aislamiento político del territorio hacia el resto de Moldavia permitió que esta empresa tome un protagonismo casi monopolístico. La cuestión es que su vital importancia y presupuesto a gran escala permitió que el club de fútbol tome la iniciativa rápidamente en la Liga Moldava. Ascendió a primera división en el año 1998 y tres años más tarde ganó su primer campeonato de liga. Entre 2001 y el actual 2024, el Sheriff ganó un total de 21 ligas moldavas, además de 12 copas nacionales y 7 supercopas. Parece que el monopolio también se extendió a lo que es el fútbol, ¿verdad? Habiendo ganado la liga tantas veces, el Sheriff clasificó en numerosas ocasiones a las competencias europeas, jugó varias ediciones de Champions, pero en casi todas sus participaciones no pasó de las fases previas. La gran excepción, claro está, fue la temporada 21-22, cuando no solo que alcanzó la fase de grupos, sino que a su vez logró la impresionante hazaña de derrotar al poderoso Real Madrid en el mismísimo Bernabéu. Además de también ganarle y empatarle en ambos partidos al Shakhtar, para sumar la nada despreciable cifra de 7 puntos y quedar tercero por detrás del Madrid y el Inter. El Sheriff es, quiera formar, parte o no, el mejor equipo del fútbol moldavo, y también podríamos decir lo mismo de su equipo reserva, ya que el club también cuenta con una filial llamada Sheriff 2 Tiraspol, integrada por sus más talentosas promesas. Esta compite en la Liga 1, el torneo de segunda división, donde obtuvo un total de 7 títulos en dicha categoría, siendo el que más veces la ganó. Así es, imagínense lo dominante que es el Sheriff, que no solo que su equipo principal es el máximo ganador de la Superliga Moldava, sino que a su vez, su propia filial es el equipo más ganador de la segunda división. No hay competencia que dejen sin tomar el dominio absoluto. Aunque claro, debido a su condición de equipo filial, el Sheriff 2 no puede jugar en primera división, así que los ascensos a la Liga van para sus perseguidores. Pero bueno, suficiente con el Sheriff, ¿qué hay de los demás clubes? Bueno, de momento, todos estos se encuentran hoy por hoy jugando en las categorías del ascenso. En Moldavia existen la Liga 1 y la Liga 2 como torneos de segunda y tercera división respectivamente. Más abajo de ellas están las categorías regionales con equipos de carácter amateur, nombrando solo las principales tres categorías. En la segunda división hay tres equipos transnistrios. Uno de ellos es el previamente mencionado Sheriff 2, pero también está, por ejemplo, el Dynamo Auto Tiraspol, también perteneciente a la capital del territorio, y a nivel regional se lo podría considerar como una especie de rival para el Sheriff. Como ven, este es otro de los tantos equipos de Europa del Este que adoptó el Dynamo en su nombre, y su escudo muy similar también a todos ellos. Pese a jugar hoy en día en la segunda división, el club cuenta con un aceptable recorrido dentro de la Liga de primer nivel, habiendo disputado la máxima categoría de Moldavia por 10 años seguidos, entre 2013 y 2023, siendo su mejor ubicación un cuarto lugar en la temporada de 2019. Esta buena actuación le valió jugar por primera y única vez en su historia a la Europa League en la edición 2021, allí cayó ante el hoy en día extinto Ben Pliss de Letonia por 2 a 1, haciendo así su debut y despedida en el fútbol internacional. Para la temporada 22-23, el Dynamo no solo que hizo una mala campaña, sino que a su vez perdió 6 puntos por una sanción por parte de la federación, lo que lo llevó a quedar último en la tabla con 0 puntos y bajar a segunda, donde se encontraba hasta esta última 23-24. El equipo hizo una pésima primera rueda sumando apenas un punto en 15 partidos. Esto lo obligaba a jugar, ya después del invierno, una fase de permanencia para evitar bajar hasta tercera, pero antes de disputarse dicha liguilla, el Dynamo se retiró del torneo, por lo que ahora, de cara a la siguiente temporada, su futuro es completamente incierto, donde volverá a competir en caso de regresar, eso es algo que estará por verse. Otro equipo que se encuentra en segunda división y pertenece a Transnistria, es el Iskra Rivinta, proveniente de la ciudad homónima al norte de la región. Primero que nada, quiero decir que soy muy fan de su escudo con Nube de Tormenta, la próxima vez que vea el pronóstico del tiempo me voy a acordar de ellos. Este club fue fundado en 2013, y tras un par de temporadas en tercera división, subió de categoría para el 2015. Allí permaneció durante 6 temporadas, donde tuvo actuaciones bastante irregulares, generalmente en la parte baja de la tabla. Descendió a tercera en 2022, para luego regresar a segunda más rápido que un rayo en una nube, ganando la división de bronce con una amplia ventaja sobre sus rivales. De vuelta en segunda, el Iskra Rivinta volvió a sufrir mucho para mantenerse, quedando apenas penúltimo de la liguilla de permanencia, esa misma donde el dínamo se había retirado antes de empezar. Así que como ven, la próxima 24-25 será una lucha más por intentar conservar una categoría de la cual de momento no pudo despegar. ¿Lo veremos alguna vez en primera? También en la ciudad de Rivinta y con un nombre muy similar, tenemos a Liz Krastal, fundado en 2005 y actualmente compitiendo en la tercera división. Este equipo tuvo su época dorada a finales de los 2000 y comienzos de la década pasada, habiendo sido tercero en la Liga Moldava 2008-2009 y subcampeón del Sheriff en la 2009-2010, además de ganar su único título, la Copa de Moldavia en el año 2011, venciendo en la final al Balti. También el club jugó tres ediciones de Europa League por aquellos años, cayendo siempre en su primera serie, en 2009 ante el Chernomore búlgaro, en 2010 frente al Elfborg sueco y en 2011 contra el Barastín croata. Todo iba bien hasta la 2012-2013, cuando tras no presentarse a jugar dos partidos de liga seguidos, debido a una protesta de sus jugadores por sueldos atrasados, el equipo fue, acorde al reglamento, descendido hasta la tercera división, acabando así con su época de gloria. Hoy, el club se encuentra lejos de aquel pasado y solo le queda recordar lo que alguna vez supo ser. Además de estos cuatro clubes principales, también existe un quinto equipo que no compite hoy en día en ninguna categoría. El FC Tigina es uno de los más antiguos de Transnistria, pertenece a la ciudad de Bender. Fue creado en 1950 y tras décadas en el sistema de liga soviético, en los años 90 empezó a competir en la Liga Moldava, donde no tendría grandes éxitos, subiendo y bajando varias categorías, hasta que en 2021, con el equipo en segunda, se retiraron del torneo y a día de hoy no regresaron a competir, quedando así como inactivo. También, hay un par de equipos más que alguna vez formaron parte del fútbol de Transnistria, pero hoy en día se encuentran extintos. El de la historia más curiosa fue sin dudas el FC Tiraspol. Este equipo fue creado en la capital moldava de Chisinau en 1992, bajo el nombre de Constructorul Chisinau. Bajo aquella denominación llegó a ganar una Liga Moldava en la temporada 96-97, además de dos copas nacionales en el 96 y el 2000. Tras competir así durante casi una década, en 2001 el club se trasladó hacia Transnistria para reubicarse en Tiraspol, donde adoptó su nuevo nombre. Tras competir por otros 14 años, donde fue rival de patio del Sheriff y ganó la Copa Moldava en 2013, en 2015 se disolvió y ese fue el final de su aventura. Otro equipo histórico que ya no existe fue el Tiraspol, uno de los más antiguos, fundado en 1938 y de importante recorrido en la era del fútbol soviético. Tras el establecimiento de la Liga Moldava en los 90, el Tiraspol peleó mano a mano varias ligas contra el Simbru, pero las perdió todas. Por aquellos años también jugó tanto la Copa de la UEFA como la Recopa de Europa. Los años 2000 vieron la debacle de este equipo, que tras flojas campañas y problemas económicos desapareció en 2009. El Energetic Dubarazzi tuvo en cambio un recorrido muy corto. Creado en el año 1996, jugó solamente una temporada de primera división en la 99-2000, donde quedó último con apenas 8 puntos, y tras varios años más en el ascenso, desapareció en 2007. Y por último tenemos al FC Happy End de la ciudad de Kamenka, con uno de los nombres más bizarros que alguna vez escuché para un club. Fue fundado en 1999 y similar al caso anterior, este equipo jugó una sola temporada en la Liga Moldava para la 2001-2002. Fue último con 15 puntos y a los pocos meses se disolvió. Contrario a lo que decía su nombre, podemos decir que este club no tuvo un final feliz. Así que bien, con esto terminamos por hoy. Ese es el presente de los equipos en Transnistria, con el Sheriff bien consolidado en la máxima categoría, los demás haciendo lo que pueden en el fútbol de ascenso, y también, algunos clubes que si bien tuvieron un pasado importante, solo les queda su recuerdo y se encuentran extintos. Y ustedes amigos, ¿qué opinan de lo que es el fútbol en esta región tan particular? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les salvo futboqueando y hasta la próxima.